Por primera vez la región Brunca recibe en este 2016 recursos del Fondo de Recuperación de Equipos Médicos de la Caja Costarricense Seguro Social con el fin de fortalecer los hospitales y las áreas de salud como son los SEVAIS. Ese es un nuevo fondo de la institución, se llama el FREN, el Fondo de Recuperación de Equipos Médicos. Básicamente está enfocado para fortalecer lo que es el primer nivel de atención, es decir, todas las áreas de salud. Aparte hay un fondo, también igual, se llama FREN, pero para centros hospitalarios, para los hospitales. Más o menos la región Brunca se vio beneficiada con 500 millones en total entre áreas y hospitales. Para áreas de salud específicamente son 200 millones de colones distribuidas en todas las seis áreas de salud de la región y en los cinco hospitales más o menos, un poquito más de 300 millones. De esos recursos unos 200 millones de colones serán destinados para la compra de equipo de los centros de atención primaria y los 300 millones de colones para los diferentes hospitales. Básicamente es para compra de equipos de atención directa al usuario, es para equipos médicos. No son para equipos de cómputo o algo así, por decirlo, no. De hecho se están comprando sillas odontológicas, electrocardiogramas, monitores, lámparas de cuello ganso, mejorar lo que es el equipamiento de los consultorios como equipos diagnósticos, básicamente. Y en los hospitales también de la misma manera. La intención es adquirir equipo necesario, por ejemplo, sillas odontológicas. Es el primer año que vamos a habernos beneficiado, ya sí que se va a haber beneficiado tanto áreas como hospitales y este es el segundo año de experiencia a nivel institucional, lo que es el Fondo de Recuperación de Equipos Médicos y es el primer año, digamos, en la región Brunca que se ven beneficiados las 11 unidades, los 5 hospitales y las 6 áreas de salud. ¿Para cuándo estaría la inversión? De hecho ya en este momento estamos empezando, ya se hizo la apertura para lo que es equipos médicos. Nosotros a nivel de la dirección regional estamos comprando los equipos para las 6 áreas de salud y para algunos hospitales. Los hospitales como son más grandes, más complejos, tienen la unidad de contratación, la unidad de compras, entonces ellos asumen sus procesos. Sin embargo, en consideración de que las áreas de salud, por tener una complejidad diferente a un hospital, nosotros como dirección regional estamos asumiendo el proceso de licitación. Aunque el fondo existe desde el 2015, esta es la primera ocasión que la zona sur recibe los recursos. Para la compra al equipo, sobre todo de los EVAIS, la dirección regional de servicios médicos está brindando el apoyo y logística. Esa es la idea que tenemos, el fortalecimiento del primer nivel de atención para garantizar un poco, mejorar las condiciones de salud de la población de la región Brunca y obviamente la estrategia es descongestionar los centros hospitalarios. Eso quiere decir que los pacientes que realmente llegan a un hospital vayan por una condición de urgencia, no que vayan a hacer o vayan a buscar una atención médica que se les puede facilitar en un primer nivel de atención, en un EVAIS y en un área de salud. Entonces la idea es fortalecer el primer nivel de atención, EVAIS y áreas de salud, para garantizar un poquito mejor las condiciones en el segundo nivel que son los centros hospitalarios. De esa manera se espera dar un mayor apoyo, sobre todo en los centros de primera atención, para descongestionar los hospitales.